El sueño lo he vivido antes, sí. Ahora es el día a día que me motiva y contento, contento de lo que tú estás diciendo. Significa que el trabajo está bien hecho de la parte de todos, no solo de una en particular, de los jugadores lo primero, pero todas las personas que están alrededor de este equipo. Y yo como responsable, como técnico de este equipo, estoy encantado de cada día. Te digo que lo importante ahora es seguir, 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 porque nosotros no hemos ganado nada. Y siempre yo me acuerdo del jugador, ¿sabes? Yo tengo la, ¿cómo se dice? La suerte, porque lo he vivido de jugador. Tú puedes hacer cuatro, cinco, seis, siete meses bien y luego te puedes complicar las cosas. Entonces nosotros es el día a día, día a día, vamos. Y estar mejor cada día, porque sé que lo tengo las mejores. Luego es el trabajo que no, es el día a día hasta el final. Es que el problema vosotros me preguntáis porque pensáis que la BBC está, bueno, un poco regular. Para mí no lo es. Yo siempre voy a contar con todos los jugadores y tenemos la suerte de tener a tres fenómenos y a los demás, que son también fenomenal. Y yo tengo que tomar decisiones y ya está. Yo sé la importancia de cada uno de los jugadores, lo que puede aportar, lo que pueden dar al equipo. Y bueno, en cada momento, en cada situación, cada partido es diferente. En el momento es así. El dolor de cabeza no, por ejemplo, hoy no lo tengo, pero me quedo mucho tiempo en pensar en el equipo, sí, eso sí. Pero es mi trabajo, es mi trabajo cada día. Además, jugando cada tres días, es normal. Pero no me duele más. La cabeza es así. Me ha dolido y ya está.